Cuando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga, esas 100 horas te parecen 100 años. Es que mate. Lisboa para, profesor. Hola, Lisboa. El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Los tenemos. Capitán, voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. Le pedí, te dice. Sin padre. Sin plan. Y sin esperanza. Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos. Es la última, Borblay. Fuerza. Ahora. Los ladrones somos los auténticos libertadores. Si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, pagamos. No! ¡No! No! No! ¡No! No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.